Bueno, y para hablar de todo lo que pasó ayer en Brasil, nos acompaña ahora en el estudio Leandro Fes, de nuestra redacción de Deporte. Bueno, empecemos por acá, por Alemania. Han pasado ya casi o más de 12 horas. Es la una de la tarde. Tú has dormido apenas tres horas desde ayer hasta hoy. ¿Sigue la alegría en las calles? Mira, tenemos la suerte que por una cuestión de luces o por lo que sea, para salir al aire nos maquillan. Porque mi cara sin maquillaje sería hoy una muy buena muestra de lo que es la resaca extrema que se está viviendo en las calles. Yo venía para acá y la gente se dormía por todos lados, en los postes, en el metro. Y ayer, por ejemplo, un amigo mío me decía, por mi barrio casi no hubo ruido. Y claro que casi no hubo ruido por algunos barrios porque estábamos viendo en la puerta de Brandeguro, frente a la puerta de Brandeguro había casi 600.000 personas. Estamos hablando por la densidad poblacional de Berlín, que una de cada seis personas que viven en Berlín estaba frente a la puerta de Brandeguro. Eso significa que había una alegría concentrada para muchos y también una tranquilidad para otros que tienen, por ejemplo, hijos. Bueno, en mi barrio casi que se cayeron los edificios. Leandro, bueno, vamos a hablar muchísimo más de Alemania. El domingo juega la final, pero ¿qué va a pasar con Brasil? ¿Qué nos deja Brasil de ese Yogo Bonito? Bueno, del Yogo Bonito se transformó en Yogo Feíto. Lo dijimos desde el principio y no somos oportunistas con el resultado. Ayer estuvimos hablando de las razones futbolísticas, de la baja de Neymar, que tenía que salir el equipo a dar un paso al frente. Eso no ocurrió. Pero además de todo esto, siempre dijimos desde el principio, y se notó más que nunca ayer, que a Brasil le pesó la localía y sobre todo por el trasfondo político-social que, bueno, que claramente le pesó sobre sus espaldas. Hoy Brasil está, digamos, ahogada en tristeza, pero tiene también la posibilidad de poner el foco donde realmente importa, porque al fin y al cabo esto es solo fútbol. Leandro Fez, muchísimas gracias. Te dejamos para que descanse.